No tiene sedita, no tiene sedita No tiene sedita, no tiene sedita Si me diro verde Ya se te gana el bendón Y no yuruma a mí Si me diro verde Oye, si güey, ni que no yate Y no yuruma a mí Si me diro verde Oye, si yo, mamá Oye, yuruma a mí Y no yuruma a mí No re, me ma querиф, me re, mi ahorita La calle, la ranja La calle, laasse La calle, la fauna La calle, la alla Mi que diro verde Y no yuruma a mí Y no lo lloran τικamente Y no lo lloran Y yo, Gui, sí, la otra Y yo, Gui, sí, la otra ículo En donde el capital Y me pido joranoma Mi anomasi mi wanibe Y me albe bemasi Y arobe mamu Y me tolo salmina mamu Yabote 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 Se mula be Se mula be Se mufuge Se mula be Ago 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 Yabote Ago 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 Ago